Como un boxeador que ha caído en el primer round I'm looking around, I'm looking around No sé cómo escapar de esto La suerte se dejó de, me trompecé con un conde Quizá que más bleu, quizá que más bleu Cierra la cola, eso no sé Ahora busco refugio solo en mi religión Que se basa solo en tratar de estar rico Lo peor Y mi pulpo y no encuentro Un salgo y me pierdo I am so tired Y como el mariscal que en batalla de Cerro Moral Y como el mariscal que en batalla de Cerro Moral I wanna know why Toda en altas y en Paraguay Camino solo en las calles Casi nunca sé por dónde ir Alone in the corner, alone in the corner Mira y besa como todo el tromper No habrá nunca refugio solo en mi religión Que se basa solo en tratar de darme con tu soñón Y uso y lo encuentro, salvo y me pierdo I am so tired, y vuelvo a intentar de nuevo Osco y lo encuentro, salvo y me pierdo I am so tired, y vuelvo a intentar de nuevo A ver si nos acompañan todos con los brazos de un lado para el otro, por favor Más que nada por solidaridad Ustedes no se hacen una idea Ustedes no se imaginan lo ridículo que se siente uno haciéndolo solo aquí, en frente I am so tired, y vuelvo a intentar de nuevo Con ustedes cantando Busco y lo encuentro Escucharon Salvo y me pierdo I am so tired, y vuelvo a intentar de nuevo Busco y lo encuentro Salvo y me pierdo I am so tired, y vuelvo a intentar de nuevo y ahora y o ya Gracias.